¡Picando espero! ¡Llegó el guapo pico de eso! ¡Ese mosquito me deja mosca! ¡Dele al fuego ese meta y punga! ¡Yo hago roncha en la bidonga! ¡Anda! ¡Anda a cantarle a... ¡Aaah! Raid los atrapa en pleno vuelo y los derriba en un instante ¡Hermano! ¡Qué bien suena! ¡Sonamos! Raid etiqueta azul Cada día mata mejor